Ya están grabando los chocos. Hola, para toda la gente de Bolivia, yo soy Estefany Brichichol, de Putalema Coño, de Cronembolsation, para La País, para Noticias P.A.T., para todos ustedes, reportando desde la Casa Blanca, aquí es de White House. Lo que pasa es que no están dejando aquí los chocos, los pacos, de entrarse. Ah, ahí están los policías, no dejan de entrar. Aquí vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Francés? 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 ¿Te hablas inglés? No. ¿Español? No, inglés, más inglés. ¿En inglés? Sí. Yo soy Estefany Brichichol, de Santa Cruz, Bolivia. ¿Conoces Bolivia? No, Bolivia, no, no. En el mapa, sí. En el mapa. Puta, tenés que ir, chocos, es una belleza, Bolivia. It's beautiful, Bolivia. I believe you, yeah. Beautiful places, bonitos lugares, beautiful peladas, beautiful girl. Like your hair. Like me. In your hair. Yes. They are not letting go to the White House, no, no. Bullshit, eh. Well, qué bullshit, no, eh. Thousands of kilometers we travel and just we see a fence. Bullshit significa huevadas. Qué huevadas que no dejan entrar. Bullshit. Yeah. Me la voy a notar esa. Ten hours flight. Where are you from? Germany. Germany. O sea, de Alemania. Where are you from? From France. From France. De Francia. Alemania, Francia, Bolivia. Hey, mierda. Chocala, choco. Chocala. Una belleza. Go, chocala, choco. Oye, you're gonna say goodbye. Yeah. Like me. Yeah. Ciao, choco. Say, ciao, choco. Ciao, choco. Au revoir. Ciao, choco. De nuevo. Chau, choco. No es choco. 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 Chau, choco. Chau, choco. Chau, choco. Chau, choco. Venite para acá. Thank you very much. Thank you, welcome. Aquí es el de White House, entonces nos despedimos porque hay alerta. Alerta, le cuento para toda la gente, la noticia. Alerta internacional por lo que pasó así. Andes en Siria, todas esas cosas. Yo no le entiendo, Saburera. Pero bueno, hay por eso, Tolingo, Lleningo, Paco, está aquí en la Casa Blanca. Entonces, por eso, antes que me saquen allá los chocos, yo me despido para todos ustedes. Un beso muy especial desde Washington D.C., reportando desde la Casa Blanca, Estefany Brilli. Chores, putarema, coño, de Cronembolseichon. Chau, choco.